ok laia otra vez aquí en el gimnasio sando vamos a hacer entreno específico para chicas para motivar a las chicas a que empiecen a entrenar porque vienen las navidades pero el verano está aquí al lado dispuesta a machacar duro a entrar fuerte vamos ok vamos al lío bien vamos a empezar el primer ejercicio es una arrancada con sentadilla arrancada completa vale vamos allá venga arriba aquí vamos venga muy bien vale fenómeno estupendo muy buena muy buena sentadilla estupendo muy bien como veis es un ejercicio compuesto y trabajamos muchos grupos musculares vale de eso se trata de tonificar y acondicionar el cuerpo en general por la segunda serie vamos a por todas va vamos aquí arriba a perfecto muy bien 23 4 4 muy buena 5 6 muy bien la ya muy bien vamos arriba 7 una más una más y 8 y 8 perfecto muy buena y 8 perfecto muy buena segunda serie vamos tercera serie cógela cógela bien vale una 2 muy bien 3 vamos la ya muy buena 4 4 vamos 5 vamos allá 6 vamos 2 2 2 buena 7 muy bien muy bien vamos y 8 perfecto estupendo siguiente ejercicio vamos a hacer una zancada pero con una forma peculiar vamos a hacer con un brazo arriba para trabajar también un poquito de hombro y la zancada que vamos a trabajar toda la pierna femorales y glúteos vale venga vamos allá venga 1 2 3 4 muy bien 5 6 7 8 9 y 10 cambio cambiamos la pierna y cambiamos el brazo vamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 fenómeno ok venga siguiente serie vamos venga arriba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 cambiamos cambiamos de pierna y cambiamos de brazo arriba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 5 ok perfecto vamos siguiente serie tercera vamos allá laia 1 2 3 5 6 7 8 9 y 10 vale cambiamos venga venga arriba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 fenómeno estupendo estupendo siguiente ejercicio laia siguiente ejercicio buenos días vale venga vamos a 10 repeticiones ok la barra bien posicionada ten cuidado venga aquí 1 vamos 2 trabajando muy bien 3 perfecto 4 5 6 7 8 9 una más y 10 dame que te la cogeré yo por aquí vale ok laia vamos muy bien colócate bien la barra cuidadito venga vamos 1 ahí 2 muy buena 3 4 bien 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 5 6 7 8 9 y 10 te quitaré yo la barra vale vámosla ya por la tercera vamos allá venga posicionate bien la barra vale ahí 1 2 muy buena 3 4 5 6 7 8 muy buena 9 una más y 10 ok perfecto vale 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 cuarto ejercicio peso muerto a piernas rígidas vale vamos a trabajar femorales y glúteos vamos allá venga 1 2 muy buena 3 perfecto 4 bien 5 6 7 7 8 vamos a por dos más vamos 9 y 10 fenomenal estupendo muy bien playa segunda serie arqueamos bien lumbares así muy bien perfecto 1 2 estupendo muy buena 3 4 estupendo 5 6 7 ahí 8 muy buena 9 muy bien y 10 ahí ahí estupendo ok laia tercera serie y última vale vamos allá va vamos ahí ahí muy bien arqueando bien la espalda lumbares 2 perfecto 3 4 5 muy bien 6 7 8 muy buena vamos 9 y 10 regálame 2 vamos 2 más vamos 1 otra más y 12 perfecto muy bien muy bien laia estupendo muy bien bueno pues hemos terminado el entrenamiento enfocado de cara a las chicas de hoy laia estupendo el entrenamiento muy bien chicas que os todo sirva para motivaros para entrenar y para tener un cuerpo estupendo nos vemos en la próxima más más a y la la de la